Música Prometen ante Dios, ante el altar de la patria dar todo lo que tengan que dar para poder representar de manera digna a Honduras y eso significa levantar la moral de todo un pueblo que confía en ustedes ¿Lo prometen? Sí, lo prometen En consecuencia Dios, la patria y nuestro pueblo les estará siempre agradecidos A la victoria Gracias Velocidad, precisión, seguridad, confianza Así como los buenos jugadores de fútbol, trabajan juntos para ganar Agente Atlántida está en tu equipo para que tus envíos de dinero lleguen directo a las manos de los tuyos con seguridad y juntos griten Disfruta esta temporada con Agente Atlántida que comparte contigo los valores y alegría del fútbol Encuentra tu localidad más cercana en Flagler, Davy y Lake World